Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y República Dominicana, una de las economías de América Latina que más rápido crece desde hace dos décadas. Estos dos países comparten la misma isla y siglos de explotación colonial, pero hablan idiomas distintos y tienen culturas diferentes. Las lenguas oficiales de Haití son el francés y el creol. La de República Dominicana es el español. En Haití, la mayoría de la población es negra. En República Dominicana, mestiza. Un 95% de los dominicanos se declara católico, mientras que en Haití el catolicismo convive con otras religiones oficiales como el vudú. Muchos de ustedes nos han preguntado en nuestro canal cómo la isla más poblada de América terminó dividida en dos países y en este video les vamos a dar algunas respuestas. Los aborígenes originales de esta isla fueron los taínos, que la llamaban Kishkeya o madre de todas las tierras, y Ayiti, que significa tierra de altas montañas. Pero todo cambió radicalmente con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Los colonizadores cambiaron el nombre de la isla y le llamaron La Española, que es como se le conoce hoy en día. La usaron como base estratégica para la conquista. Lo que vino después fue el brutal exterminio de la población taína en menos de 25 años. Pero para seguir explotando las minas de oro y el cultivo de caña de azúcar, los españoles decidieron importar esclavos africanos de forma masiva, y esto ocurrió entre 1501 y 1520. Así ese año, los españoles fueron perdiendo interés por La Española, especialmente por la zona occidental de la isla, y se volcaron en la conquista de nuevos territorios que prometían mayores riquezas. Además, bucaneros, ingleses, holandeses y franceses empezaron a disputarse esa zona abandonada, que es la que hoy ocupa Haití. Ganó Francia y casi dos siglos después de la llegada de Colón, Madrid le cedió formalmente a París un tercio de la española. Los franceses llamaron a esa parte Saint-Domingue, y gracias a la producción de azúcar, la convirtieron en una de las colonias más ricas del mundo y la más lucrativa del Caribe. Pero claro, todo en base a un cruel sistema de esclavitud. A comienzos del siglo XIX, el eco de la Revolución Francesa de 1789 llegó hasta Haití, y siguiendo sus ideales, los esclavos se levantaron y le declararon la guerra a las fuerzas de Napoleón Bonaparte. En 1804, Saint-Domingue declaró su independencia y fue rebautizada como Haití. Pasó a la historia como la primera nación independiente de América Latina y la república negra más antigua del mundo. Pero a un precio altísimo, porque Francia la obligó a pagar una indemnización descomunal para compensar el dinero que ya no recibirían por la explotación de ese territorio. De hecho, Haití no logró saldar esa deuda hasta 122 años después, a mediados del siglo XX. Bueno, ¿y qué pasaba mientras tanto en el resto de la isla? Pues siguió bajo dominio español hasta 1821, cuando proclamó su independencia con el nombre de Estado Independiente del Haití Español. Y así anunciaron los dos países. Sin embargo, la independencia del Haití Español duró apenas dos meses, porque en 1822 volvió a ser ocupada. ¿Y se imaginan por quién? Pues por su vecino, Haití. Durante la ocupación haitiana, que duró algo más de dos décadas, surgieron muchas de las divisiones que perduran hasta hoy. Haití gobernó con el firme objetivo de unificar a la española. Y para lograrlo, tomó medidas represivas, como prohibir el uso del español en los documentos oficiales, instaurar el francés en la enseñanza primaria y hasta limitar algunas tradiciones religiosas dominicanas. Además, hizo una reforma agraria que perjudicó a los terratenientes blancos y obligó a los dominicanos a contribuir al pago de la inmensa deuda de la independencia haitiana. Desde el lado dominicano, estas medidas se percibieron como una haitinización forzada. Y como consecuencia de ese descontento, surgió una sociedad secreta para buscar la separación de Haití. Se llamaba La Trinitaria y logró declarar la independencia en 1844. Fue entonces cuando comenzó a llamarse República Dominicana. Luego, ya en el siglo XX, fue Estados Unidos el que ocupó la isla en varias ocasiones. Por supuesto, la historia y los vaivenes políticos son mucho más complejos de lo que podemos explicarles aquí. Pero lo cierto es que hoy en día el contraste entre estos dos países hermanos es bastante extremo. Su desarrollo económico y social tomó rumbos muy diferentes. República Dominicana es casi 10 veces más rico que Haití. Esa desigualdad ha marcado la relación entre estos vecinos. Y la migración es uno de los puntos más críticos. Desde hace varias generaciones, los campesinos haitianos han sido esenciales para la economía dominicana como mano de obra barata. Y cada año, miles de haitianos cruzan la frontera para buscar trabajo. Muchos denuncian maltratos y discriminación por parte de algunos dominicanos. De aquel viejo temor a la haitinización, se ha alimentado un discurso xenófobo que se ha vivado en distintos momentos de la historia. Aunque hay que decir que no todo es división entre Haití y República Dominicana. Por ejemplo, cuando Haití sufrió el devastador terremoto de 2010, en el que murieron unas 200.000 personas y un millón y medio de haitianos se quedaron sin hogar, República Dominicana jugó un papel humanitario clave durante los primeros días tras esa catástrofe. Así que, aunque de un lado hay un país pobre, pagano, de ascendencia africana y herencia francesa, y del otro, uno mestizo, católico, de ascendencia española y en expansión económica, tal vez los dos tienen más en común de lo que están dispuestos a admitir. Bueno, hemos contado un poco la historia de cómo la isla terminó dividida en dos países, y en dos países además tan desiguales. Pero esa historia de desigualdad es muy compleja y tiene muchísimos factores. Si ustedes tienen más preguntas o dudas al respecto, déjenos saber aquí, y esto tal vez nos inspire para un próximo video sobre República Dominicana y Haití. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!